¿Qué tal? Buenos días. Las cuentas del AVE. Los plazos sobre cuándo llegar a Galicia enfrentan al Ejecutivo autonómico con los grupos de la oposición. El Parlamento gallego ha vuelto a ser escenario de un cruce de acusaciones y reproches. El consellero de infraestructuras Agustín Hernández asegura que Fomento no podrá cumplir con los plazos prometidos por el ministro José Blanco. Dice que no podrá llegar a finales de 2015 porque no hay fondos y no hay capacidad técnica. Los socialistas y el BNG acusan al Ejecutivo de Feijóo de utilizar esta infraestructura como arma electoralista en contra del Gobierno. O único AVE que circulará por Galicia será o AVE interior. E ainda existen certas dúbidas sobre a funcionalidade da totalidade do Isola. Que lle esté xa preparando o camiño o señor Rajoy para despois que teña máis fácil decir que o tren efectivamente ha chegado a AVE se vai a retrasar. Eso que está facendo vostedes. O único problema que vemos no horizonte socialistas para que este AVE que todos soñamos con él descarrile e que chegue o PP. Dios non o queira. O Goberno. Después de muchos años de retrasos en la autovía Carballo-Berdoias, hace tres años que se colocó la primera piedra pero fue ayer cuando las máquinas comenzaron a preparar los terrenos para iniciar las obras. Está previsto que la autovía comienza a construirse el 1 de agosto. Serán en total 42 kilómetros con dos carriles en ambos sentidos que permitirán reducir en 17 minutos el tiempo que lleva a ir desde la capital de Bergantiños a Berdoias. Los desahucios no vulneran ningún derecho según el Tribunal Constitucional. En una sentencia avala la actual legislación sobre ejecuciones hipotecarias. Considera que no se vulneran los derechos a la tutela efectiva y a una vivienda digna de los ciudadanos cuando el banco se queda con su casa al no poder pagarla. Dice que no se quedan indefensos porque tienen la posibilidad de evitar el embargo pagando la deuda o reclamando al juez la apertura de un procedimiento que resuelva la controversia entre las partes. El Barça supera al Inter de Porto Alegre por penaltis en su segundo amistoso y prepara ya. Se prepara para enfrentarse en la final de la Copa Audi contra el Bayern de Múnich. Pep Guardiola está contento con el juego de su equipo. Hemos sido reconocibles, hemos jugado otra vez muy muy bien en nuestra manera de jugar. No tenemos a Milito, Maché, a Leo, a Dani, a Adri, Xavi, ni Piqué, ni Puyol. Y todo el mundo ha jugado muy muy bien. Estoy muy satisfecho, muy muy contento por el partido de todos y mañana evidentemente por poder jugar la final. Es todo, menos de una hora. Regresamos con más noticias. ¡Gracias!